¡Presumida! ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida y literalmente Lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo Yo nunca empeoré nada, todavía te puedes casar con tu noviosito Yo jamás quise casarme con él, solo lo hacía por la familia No se habla de Bruno, no